Bienvenidos al entretenimiento de la Argentina Game Show Cracks Y así es, finalizó el primer día y el primer lugar de los 2.500 dólares fue para el crack Villadroc Que no se lo podía creer de la felicidad tan inmensa amigos Y entre otras cosas pudieron observar a todos los cracks reunidos en un solo lugarcito Lo que era el Grand Donato, Dian Cat, Windy Giver, Jair 17, Antronis y muchos más Jugándose 8 de las mejores partidas en Rafa Gá Y dando así como ganador al ecuatoriano Que estaba un poco desaparecido del medio de Youtube, la verdad Fue de los primeros Youtubers en jugar al Free Fire Y de repente acaba de hacer una reaparición muy mágica Acabamos a Donato, Dian Cat, todo el cuadro que estaba viéndose Pero sin duda la mentira que había hecho el video La verdad que épico que es el crack de Jair y chicos Este fue el primer día, mañana vamos a estar con más acción, más sinfase Información de la Argentina Game Show 2019 Porque se viene la Free Fire League crack Donde vamos a estar conociendo otro pasaporte, otro clasificado para Barrasil En la Free Fire World Cup chicos ¿Qué tal les pareció este evento? Déjenlo acá en los comentarios si se lo vieron Cuéntenos si alguno de ustedes conocía ya a Villadrop O si fue la primera vez que lo conocieron Porque como les digo había sido un Youtuber desaparecido Pero que volvió crack Y la verdad estamos muy felices de que esta comunidad siga creciendo No olvides dejar tu buen like y suscribirte crack Porque te vamos a estar trayendo todo lo que suceda En la Argentina Game Show este fin de semana Y toda la información de todo el crack favorito Y por Dios te acuerdo que los tiene locos a todos Dios te fue porque tú y yo amamos crack Y por eso vamos a suscribiros porque no podemos perder los nombres Por lo que más amamos Ecuador representado Y hoy es el 2.500 dólares ¡Felicitaciones a Juan y a Rodra! ¡Felicitaciones a Juan y a Rodra!